Me salió en la reunión. ¿Qué puede hacer el reporte a gerencia? No se preocupe, yo le ayudo. Primero ayúdate a ti. Mejor vamos a comer algo. Ese gerente ni va a notar tu ausencia. Ese gerente va a notar mi presencia. Que el hambre no detenga tu hambre de ir por más. Con el sabor único de galletas ricas. Hambre de más. Cuando tengas hambre de más, prueba las nuevas ricas sándwiches. Deliciosas galletas rellenas de crema, sabor a queso y cebolla. Para hambres de más sabor, como la tuya. Galletas ricas, hambre de más. Nestlé, a gusto con la vida.